Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurren por las mañanas Cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro Todo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Música Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ella se brinda en cálida, noble, sinceras, limpia de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella duela Junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Todo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la La, la, la